Viviendo con el miedo presenta Sarai quería mi suerte. Yo siempre he pensado que la suerte existe y que hay personas que nacen con una estrella que brilla más que otras, pero también pienso que nuestro destino nosotros lo forjamos a base de esfuerzo, trabajo y perseverancia. Y que no solo la suerte es responsable de que nos sucedan cosas buenas en la vida, sino nuestras acciones. Mi nombre es Patricia y esta es mi historia. Era el año de 1998. Acababa de salir de la carrera de contaduría en la Ciudad de México, cuando una empresa muy importante me contrató para formar parte de su despacho. Ahí conocí a una compañera de trabajo llamada Sarai. Se me hizo muy agradable, por lo que rápido nos hicimos amigas. Con el paso de los meses la empecé a conocer mejor. Siempre se quejaba de que tenía mala suerte en todo y me decía que yo era una mujer muy suertuda, porque siempre me iba bien, tanto en la vida personal, profesional como amorosa. Cuando las cosas que hacía me salían bien o simplemente el hecho de verme feliz, ella me decía que tenía mucha suerte, que ojalá le pasara algo de esa suerte a ella. Tenía un novio llamado Mario y a veces salíamos en parejas, ya que ambas estábamos en una relación. Íbamos a bailar o a cenar. Y veía cómo interactuaban. Yo sentía que su relación era un poco tóxica, sin dar tantos detalles. Yo vivía con mis padres y en una ocasión, ella llegó a verme como las nueve de la noche. Entró a la casa preocupada diciéndome que al parecer Mario iba a terminar con la relación, ya que los pleitos eran constantes. Yo escuché todo lo que tenía que decir y al terminar le dije, Ella me dijo que no deseaba eso y que no le iba a dar la oportunidad. Pasó una semana y me llamó por teléfono diciendo que iba a ser el cumpleaños de Mario y que quería hacerle una fiesta sorpresa. Que si le ayudaba a realizar los preparativos. Yo le dije que sí, que con mucho gusto. Es una amiga y yo, tomara la decisión que tomara, la iba a apoyar. Arreglamos todo para la fiesta y llegó el día. Ahí estábamos aguardando todos la llegada del cumpleañero. Cuando de repente, este arribó. Gritamos sorpresa y él, con una cara de desaprobación, dio las gracias. Vi cómo la tomó del brazo y se apartaron de la gente. Empezaron a discutir y después de unos minutos, él se integró con sus amigos, mientras ella iba al tocador. Yo la seguí para ver cómo estaba y ahí, entre lágrimas, me dijo que a él no le había gustado que organizara la fiesta sorpresa. Me abrazó, yo lo único que le dije era que no se preocupara que al rato se le iba a pasar. Que la fiesta era un gran detalle y que tal vez en este momento lo tomó de esa manera, pero que seguro más tarde le gustaría. Al día siguiente, me contó que arreglaron la situación y que todo estaba bien. Yo pensaba que una relación donde hay más amargura que amor, no era una relación sana y que a la larga sería contraproducente. El fin de semana siguiente, fuimos a comer a un restaurante y ahí, mientras comíamos el postre, me dijo que yo tenía mucha suerte en el amor y que veía que en mi trabajo me iba de maravilla. Y bromeando, entre comillas, me dijo que desearía que le pasara un poco de mi suerte para que su vida mejorara. Bienvenidos a su canal Viviendo con el Miedo. Gracias por escucharme el día de hoy. Tal vez parezca increíble la historia, pero a veces el deseo de las personas es más fuerte que la propia conciencia y llegan a ser cosas impensables que lastiman a las personas que le rodean. Quédate conmigo para escuchar el resto del relato. Estoy segura que será de tu agrado. No te olvides de suscribirte y compartir. Me ayudarías mucho a seguir creciendo. Muchas gracias. En el empleo me iba genial. Poco a poco me iban ascendiendo y todo a base de trabajo y dedicación. Ella simplemente seguía estancada en la misma labor. No tenía iniciativa y simplemente se conformaba. Un día me llamó y dijo que quería verme para platicar. Yo acepté. Nos fuimos a tomar un café y ahí me dijo que había ido a ver a una bruja porque quería que su relación con Mario mejorara, que quería que se casaran y tuvieran una familia y que además deseaba tener más suerte porque sentía que todo le salía mal, que quería ser como yo. Le dije que es mejor no ir a esos sitios porque uno nunca sabe si la persona tiene buenas intenciones o no. A lo que me respondió que era muy buena y que estaba convencida de que esa mujer sería la solución a sus problemas. Me invitó a ir con ella a la siguiente sesión, a lo que le respondí que no. La verdad, me daba miedo y preferiría mantenerme al margen de ese tipo de actividades. Y hasta la fecha le tengo mucho respeto. Para mí, es muy claro que la brujería existe y no sabes a ciencia cierta si la persona quiera ayudarte o aprovecharse de ti. Pasaron un par de días y llegó a verme. Nos pusimos a platicar y me dijo que la señora a la que había recurrido le pidió que le llevara cinco joyas de personas, las cuales tuvieran suerte o algún detalle que ella admirara. Y muy emocionada me pidió que le diera alguna cadena, aretes o un anillo que usara mucho. Yo me acuerdo muy bien que abrí los ojos y le pregunté, ¿Quieres algo mío que use todo el tiempo para que te hagan un trabajo de brujería, donde tengas mejor suerte y además tu novio actúe como tú deseas? Ella me contestó muy emocionada que sí, que si se lo podía proporcionar. Yo sé que soy muy ingenua y hasta inocente, pero tonta no. A lo que educadamente le respondí que me daba mucha pena, que la quería mucho pero no era posible. Ella argumentó, es que lo necesito para que mi suerte cambie, yo también quiero ser feliz. Le respondí nuevamente que la quería pero no le iba a dar algo mío para que hicieran quién sabe qué cosa con eso. Hablamos un rato más en mi habitación y después me dijo que tenía que irse, que tenía prisa. Yo salí a despedirla y al entrar vi a mi mamá en la cocina. Le conté lo que Sarai me había pedido, a lo que mi madre me contestó que hice lo correcto, porque realmente no sabemos cómo puede afectarme en la vida y que es mejor no hacer cosas que no conocemos. Pasaron un par de días y casi no crucé palabras con Sarai en la oficina, sentía que me evitaba. El siguiente fin de semana saldría con mi novio y estaba buscando un anillo de rana que me encantaba, pero no lo veía por ningún lado. Lo busqué por todas partes, pero a pesar de mis esfuerzos no lo encontré. Le pregunté a mi madre si lo había visto, a lo que me respondió que no, y por más que lo buscamos parecía que se lo había tragado la tierra. Al par de noches al acostarme a dormir, sentí una fuerte punzada en el pecho. Sentía como si algo me asfixiaba. No podía moverme, estaba como clavada en el colchón de la cama. Como pude, me fui moviendo poco a poco hasta que tuve control de mi cuerpo y me levanté. Fui al cuarto de mis padres. Ellos me trataron de tranquilizar, pero yo les decía que algo no estaba bien, y a partir de ese día, todo empezó a cambiar. Pasó una semana y Sarai renunció a su trabajo. Había conseguido uno mejor. A mí me dio mucho gusto por ella, aunque no tuvo la gentileza de despedirse de mí. Imaginaba que seguía enojada conmigo por no haberle dado lo que me pidió. A los pocos días hubo recorte de personal donde yo laboraba y a mí me tocó liquidación. Me sentí un poco triste, pero bueno, ¿qué vamos a hacer si la empresa había decidido liquidarme? No hay vuelta atrás. Empecé a buscar empleo y al estar en las entrevistas me iba de maravilla, pero jamás me llamaban. Yo les marcaba posteriormente para saber la respuesta, pero solo me decían que estaba sobrecalificada, que había personas que necesitaban más desempleo porque tenían una familia que mantener, que porque vivía con mis padres, le daban prioridad a otras personas que tenían necesidad de trabajo para poder pagar su renta y gastos personales. E incluso un entrevistador de una empresa cementera me dijo que buscara otro tipo de trabajo porque el trabajo en esa compañía debería ser solo para hombres y que mejor trabajara en un hotel. Yo no podía creerlo. Mi vida empezó a derrumbarse. Tenía tres meses y no conseguía otro trabajo. Además, las cosas que quería emprender siempre me salían mal. Tenía muchísimas discusiones con mi novio al grado de terminar. La relación con mis padres se volvió un poco complicada. Ellos me apoyaban en todo, pero por alguna razón había discordia en la familia. Recuerdo que en una ocasión fui al cine y vi a Sarai con su novio. Ella se acercó y me preguntó que cómo estaba, a lo que le respondí que podría estar mejor. Ella me dijo que estaba muy feliz porque su novio le había pedido matrimonio. Que las cosas mejoraron muchísimo. Yo le dije que estaba muy feliz por ella. En eso me percaté de su mano derecha y vi mi anillo de ranita que tanto quería. Yo le dije, ese anillo es mío y que lo estaba buscando desde hace algunos meses. Ella me contestó nerviosa que se lo había regalado Mario y que era una casualidad que estuvieran tan parecidos. Yo le discutí que no. Ese anillo era mío. Que por favor me lo devolviera. Y ella me contestó, eres muy egoísta. Yo quiero ser feliz y tener lo que la gente tiene. Así que me da mucha pena, pero no te lo voy a dar. Me ha traído mucha suerte y con una mala actitud se alejó de mí mientras tomaba el brazo de su prometido. Yo me disculpé con las amigas con las que había ido al cine y me retiré. No tengo palabras para describir lo que sentí en ese momento. Llegué a la casa y le platiqué a mi madre lo que había sucedido. Ella me contestó, no te preocupes, las acciones malas se regresan siete veces. Ahora puede ser que esté feliz y haya podido manipular la situación, pero no te preocupes, nada es para siempre. Esa noche, al acostarme a dormir, sentía la sensación de que alguien me observaba. Me dio mucha intranquilidad. Logré dormirme, pero a mitad de la madrugada, sentí como si alguien se acostara a mi lado y me susurrara. ¿Y tu suerte? Pensé que eras una persona muy feliz. Yo me levanté con sobresalto y siendo honesta, lloré de impotencia. Me dolió. Como una amiga a la que quería tanto y a la cual apoyé, me estaba haciendo daño. Le marqué a otra amiga para desahogarme y me dijo que para evitar malas energías debía de poner una veladora prendida en mi habitación por las noches y que además rociara agua bendita. Otra amiga me dijo que debería tener una Biblia abierta en el Salmo 91, que eso me ayudaría. Y mi madre me regaló una pequeña estatua de la Virgen de Guadalupe, ya bendita, la cual coloqué en el buró de la cama y siempre mantengo con flores blancas. Gracias a Dios y a los rezos, empecé a salir del agujero en donde me había puesto mi supuesta amiga, la cual me enteré que se casó con Mario y tuvieron un hijo, pero dos años después se divorciaron, que él no le ha querido dar pensión para el pequeño. Por lo tanto, ella se regresó a vivir con sus padres, ya que la corrieron de la empresa donde laboraba porque no daba la talla. Ahora tiene que laborar medio tiempo porque necesita cuidar a su pequeño. Al cabo de unos años, ella me buscó, pero realmente no me interesaba su amistad, por lo que no le respondía sus llamadas. Con amigas así, ¿para qué quiero enemigas? En el buzón de la casa de mis padres encontraron un sobre con el anillo de ranita y una nota que decía, lo siento. En la actualidad vivo feliz, conocí a un hombre maravilloso y nos casamos. Le doy gracias a Dios de que pude salir adelante. Mi suerte increíblemente mejoró en todos los aspectos, pero ahora vivo con el miedo de que otra persona desee tanto lo que yo tengo que quiera hacerme brujería nuevamente. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?